No me gustan tus canciones Dijo y sonrió a media hasta Estás enamorando a la tipa equivocada Y yo aholándole al vaso Jugando en el golpe por golpe Le dije no veo el problema No pienso cantarte en la cama Donde gustes y cuando quieras Mira que ya lo dice el tango La vida es un cuadro